Bienvenidos a mi chano, tu madre, bienvenidos a mi chano, los intros más hechos mierda del internet dijo aquel, hey guará guará guará, hey como estamos people sean bienvenidos al canal de mr philly 03, hey ahora probaremos, fuck you, hey que onda people sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mr philly 03, hey este va a ser un vídeo corto y especial probando las papitas dulces sodas de japón fuimos a una tienda aquí en los ángeles no pudimos grabar porque son un poco estrictos allí pero si compramos los dulces y las galletitas o algo ahí soda watch en estos son como los chetos son siete cosas las que iremos a probar ahora aquí con producción watch en pero son parecidos a los muñuelos pues muñuelos no sabes los comer mierda vos también cerote ey guachen qué pedo esta soda miren vas a llevar juego dijo aquel hey simón a ver qué tal vamos a probar ahorita ya empezaremos vamos a abrir a ver con qué empezamos empezamos señores lo vamos a empezar dándole vuelta a la ruleta que tiene aquí el chido en el teléfono y dale vuelta ahí a la ruleta pues chido a ver con qué empezamos a probar ahorita y dijo lo fuimos dale vuelta pues chido a ver qué sale a ver qué sale ese con ese vamos a empezar ahorita a ver qué qué sabor tienen los dulces empezamos empiezo yo son como gomitas todos estos dulces que tenemos aquí bueno yo nunca los he probado encontramos una tienda aquí en los ángeles de los japoneses y vamos a ver varios dulces para probar la neta que están súper ricos estos dulces ahí pueden ver cómo se llaman me gustaron tan bueno tan rico esto pasó la prueba del 1 al 10 cuánto le da 10 10 de diabetes 10 de diabetes azúcar con diabetes vamos a salir aquí vamos con el de fresa o no mango unos sorbetes no es tan bueno una gran diabética o más tan rico ya no había aprobado esto es un sabor no no otro es un verbo y dulce pero también bueno son como gomitas pero la verdad están súper buenos con la tijera animal ya está lleno están buenos pero siento que tienes que tener un poquito de agua a la mano porque como que están un poco jugadores porque me dio tres de una vez por eso pero tienes que tener agua eso no son para básicamente para tener una boca para estarlo chupando dijo que next empezamos ya probamos los primeros vamos con los segundos vamos a ver cuáles son los que probaremos 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 digo cuál es cuál es ahí está ay señores mango ice cream esa onda creo yo que son como unas bolitas así como de sorbete o nieve como le quieran llamar no chingale 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 aquí en este no va a jantar por allá a la a a adipeto ventolucci chingale aquí con esto ap a Goku son bolitas como de mango dale pues vas ingasum como que fueran huevos dijo aquel fuck dijo aquel que ricos están yo creo que este es el mejor video de preos no es delicioso estos están buenos son unas bolitas hazte cuenta que lo de afuera es como gomita como gomita como la yema del huevo y adentro tiene como sorbete ice cream pero que ricos están que rico de los dulces a esto como ves vos diferente pero yo me quedo más con esto no huevos estos están buenos de que uno a diez yo le diera doce es que es como un postre tan rico tan bueno ese truco está bueno llevarlo a una fiesta o algo la verdad que si está bien recomendable ese postre ese postre bueno seguimos next somebody there dando vuelta la vuelta rusa marshmallow marshmallow watchin el nombre que tiene ahí chawan jajajaja espérate vos papa y watchin eeeh eeeh la neta ese esta bueno el mango? el mango dos y tres dos que rico también que puta es eso jajajajaj la profe adentro salgo este True esta norma jajajajajaj jajajajajajajaja Y觀眾 este morado tiene una AA merito es muy acero jajaja palabras ¿Cuánto le das a este? 10 10 Ahorita todos los dulces que hemos probado Han estado excelentes, ricos, sabrosos No tenemos ni uno a decir Este está mejor que el otro Porque yo creo que cada vez que vamos probando uno y otro Como que va superando al otro En sabor La neta que esto está Pero de película Exquisito Con el próximo Los cayó Surprise, surprise Dale pues vos Ahí está Goku Goku La gran puta Voy a echar esta soda Goku, papá No se te siente un sabor a esa onda Que puta La fe Creo que es alcohol Voy yo No, ¿sabes qué? Por los dulces que estamos comiendo Está diferente Espérate, espérate Voy yo, voy yo Dale un grande Dale un grande Como el miércoles Yo casi la voy a botar Voy Esa cosa Me quedo Tiene un sabor mero raro Pero No sé si es por todos los dulces Que hemos estado probando Pero Allá al final Como que se siente un sabor bien Si uno Se siente un sabor bien bueno Al último Como que da un sabor Yo creo que esta onda Cero Bueno este le da cero Yo le doy un cinco Cero En agua se va todo Bueno Next Nos faltan tres Que cayó La otra soda Gohan A la ampulla Nos cayó la otra soda Dijo aquel Gohan Gohan Watchin Bueno Ahora la voy a abrir yo Cero Con permiso Excuse me Hola Hoy Quiero Voy a ir O echar Como sabor a mango De beba Una uva blanca Ay señor Que sal Se siente como medicina Esta buena A mi esta si me gustó más A mi Yo la siento como Como medicina Esta buena Uva blanca Y esta es Al otro lado Como dice Durazno Durazno Este es de durazno Y este es de uva blanca Pero A este cero Le gustó ese Y a mi me gustó Esta Mira Que le da Un diez Un diez Bueno Para mi Es el de un cero Como le diste un cero Salud Dijo aquel Next Next Que vaya pasando El gasto gordo No te vaya a comer Todo el pollo Dale callado Hasta ahí Dale Next Next Faltan dos Pocky Pocky puta Los palitos Pocky Son de fresa De fresa con chocolate Hasta ganas de cagar Le dieron al cerote ¿Vas a abrir de vivo? No es tan onda Tan rico Tan rico Están buenos Pocky Estos palitos son de chocolate con fresa Y están bien buenos ¿Cuánto le das a esto? ¿Cuánto le das a esto? No me papi, yo a esto le doy un 10 Bueno, lo último Llegamos al último Los chiros de Japón Los chiros de Japón Como que fueran los que venden aquí Ah, pero es diferente ¿Cómo se abre? Yo probé con ustedes, pero los regulares Los regulares, los de aquí ¡Oh, qué huevo! Come miel Así, papi No puedo Ella habló, dijo, está un poco ras Ahí sí, dijo que ¿Va a que sí? Como queso, queso, queso Ajá, como queso ¿Usted ha probado los regulares? No hay que probar estos Pero se muere Está diferente, pero están buenos Puta Está mejor de estos ya Qué rico Están estos ¿Qué sabor a queso tiene? ¡Ah! Bueno, esto que lo regulares La verdad Estos chiros Están bien buenos Bien ricos Yo creo que Creo yo que Todo lo que hemos probado Me gustó todo Solo que no me pareció a mí Fue esta onda A mí no me gustó esta Cabe mierda Pero Creo yo que todo está bien Porque a este chiro le gustó La mayoría de todo Solo como que no No congeniamos No guardamos Con la soda A él no le gustó esta Y a mí no me gustó esa Pero Guachen Las figuras que trae En estas latas Las puedes guardar Las puedes coleccionar Exacto Es un dato bien importante Que dijo este loco Las puedes coleccionar Guachá Porque creo yo Que ni en El Salvador Todavía han llegado Estas allá Bueno Yo creo que Ya casi vamos llegando Al final de este video De este video corto Espero les haya gustado No olviden suscribirse ¡Brava! Es como le digo el cangre ¡Ey! Vamos a probar más También Otras cosas Claro que sí Vamos a intentar Seguir buscando Otras tiendas Diferentes Aquí en Los Ángeles California Creo yo que hay varias De ir a buscar De varios países Probando como Que se yo Cosas mexicanas O Otras cosas Diferentes Colombianas Dulces Que se yo Ya vemos como Vamos a seguir inventando Para llevar todo esto Muchas gracias por vernos No olviden suscribirse Mi nombre es Mr. Philly03 Espero les haya gustado Este video Con cariño Me acompañó Mi amigo El Chido El Brian Mi producción No olviden suscribirse Y lo seguimos viendo En el próximo Vlog Ya tu sabana No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias.